Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings, soy Cassidy Weird para quienes no me conozcáis Y nada, antes de empezar a jugar a las wars pues voy a comentar ahora conforme entre gente El cáncer de algún parte 1, el llamamiento, vale Querida Linetrelis, el árbol pálido ha excedido a conceder tu audiencia pero quiero hablar contigo personalmente Yo ya estoy en la arboleda con Brahan y Rox, te esperaremos allí así que ven cuando puedas saludos Cassidy Pues vamos a la arboleda A faria super Pero que tengo que subir a la cámara de ónfano seguramente Y ya seré informando de lo que pase con los gatos Porque de verdad, se oye Porque no tengo mucho feedback que se diga A ti si El juego no? Cuando se oiga algo te lo diré No estoy muy seguro que se oiga el juego Vale, he puesto la música y el ambiental que no estaba A ver, si creo que se oye bajito Vale ¿Ahora? ¿Se oye? Puta madre Cámara de ónfano es por aquí Pues ahora no se oye Ahora No se que con... Es que pasan cosas Y se baja solo de aquí No se que puta mierda le pasa Vale El llamamiento Le damos Ay, la pastilla, Kari No quiero la otra luz Ah, no le he dado, dale No Ay, la pastilla, perro Vale Vale, un momento Se ve mejor así Si hay más luz Vale Ok Kazmir, Raham y Rox Está aquí todo el mundo Voy a hablar primero con... Kazmir Esperaremos aquí Joder, se ha vuelto a subir demasiado Es que la música se sube y se baja muy random Esperaremos aquí para que puedas hablar con el árbol pálido en privado Ah, por cierto, Marjorie te envía recuerdos Recordemos que la hermana de Marjorie, Belinda, murió en el episodio anterior Y Marjorie está con su familia de luto Por tanto, no va a salir ya en lo que queda de temporada Sí, está bien Me perdí el funeral Pero pude pasar un poco de tiempo con ella Pronto volvía con nosotros Me alegro de oír eso Vale Hola, ¿qué tal estás? ¿Ha quedado muy un residual después de lo que pasó con la máquina de llamar? Nada físico Solo estoy preocupada por la situación con Mordremoth Y yo, ojalá que este ser pueda ayudarnos Si estás a mi poderosa Como dices Te encuentro con el ciudadano Es más interesante Agüita, guanos Porque no me queda No, no me queda esto para la pastilla Este ser se refiere al árbol pálido Y como yo soy Silvari Pues es como la madre de Oro Silvari Vamos Oye, tengo noticias de Taimi La pequeña vagabunda ha vuelto a Ratasun Porque parece que se ha quedado atrás en sus estudios Me alegro, ahí está la salvo Gracias por venir ¿Estás de broma? Esto no me lo perdería por nada del mundo No tenemos árboles parlantes en mi tierra Ya te contaré lo que dice Ahí está Guarda Guarda lo chin No, pues hablamos ¿Dónde la matar? Uy ¿Quién me falta? Sale aquí Ah Vale La torre de las pesadillas Es de la primera temporada Ahora ya Vale Esto es de la historia base Pero si la madre ya me conoce, coño O sea, pero como esto no es el genérico para cada raza Hola ¿Ves? Al menos dice lo de My Child porque eres de su raza A ver, te cuento la movida, madre Madre El dragón de la naturaleza ha despertado y nos va a joder porque tú eres la última defensa Entre nuestra especie y el dragón Qué alegría de verte de nuevo, hija mía Con el paso de las estaciones tus visitas parecen cada vez más esporádicas No soy madre, pero he estado muy ocupada Sí, Kaisa me contó como ayudaste a derrotar a Zaitan Dime, aún no eres parte del filo del destino Lo fui durante un tiempo, pero ahora lidero un grupo nuevo que se llama El filo de la eternidad o alguna puta mierda Así no me acuerdo el nombre que le pusieron ¿Cómo era? La guardia de la eternidad, ¿no? Sí, eso dice El sospecho que das incluso mayores hazañas en el futuro Pero dime, ¿qué te trae por aquí para pedir mi consejo? Dos cosas Una es que tuve una visión y tú aparecías en ella ¡Qué intriga! Cuéntame más ¿De qué se trataba? ¿Dónde tuviste la visión? En un dispositivo que Scarlett usó para ver la alquimia eterna Yo también la vi ¿Con qué peligros has estado jugueteando? No puedes ver esas cosas o acabarán con tu mente La verdad es que no entendí mucho la visión Pero estaba centrada en ti, sí Y aunque se sepa el percal, el percal, el percal Se sabe al final de esta temporada Si hay algo que jamás debes olvidar, hija mía Es que yo solo soy lo que se interpone entre ti Y la más absoluta oscuridad Entre ti, Mordremoth Una oscuridad que se propone consumir todo lo que amamos ¿Qué quieres decir, madre? Que somos hijos del dragón Pero es un spoiler, en verdad Están los que rechazan mi protección O sea, los inaudibles Eso los hace vulnerables de una manera que no conocen bien conocido nunca Yo te protejo de la mejor manera que puedo ahora Y lo haré durante todo el tiempo que sea posible Estás hablando de la corrupción del dragón No hemos sido inmunes a ella ¿Por qué se cree que son inmunes a la corrupción del resto de dragones, los Silvani? Sí, mis hijos eran inmunes en el pasado Pero la corrupción de Mordremoth es muy poderosa Y al igual que Zaytans transformó muchas criaturas en muertos vivientes La corrupción de Mordremoth puede cambiarte ¿Scarlet? Pienso que quedó expuesta cuando dejó caer las barreras de su mente Porque Mordremoth también es el dragón de la mente Porque se pelea con él dentro de su mente Pero esto ya lo veréis La corrupción de Mordremoth se filtra a través de las grietas de nuestra propia voluntad No sigas tu ejemplo No te preocupes, madre, mi voluntad es fuerte Sí que lo es Ahora, cuéntame ¿De qué se trata la segunda mitad de tu misión aquí? ¿Puedo ayudarte? Quería preguntar acerca de Mordremoth Parece que se ha despertado del todo Normal, ella lo siente Ella es una semilla Mucho Por favor, Lineth Cuéntame todo lo que sabes de la actividad de Mordremoth He estado esperando para ver sus movimientos Mientras reforzaba la seguridad en la arboleda He estado matando gente Atacó el fuerte Salma y el fuerte Concordia ¿Y sus siervos han esparcido mucho? Los encontramos muy al este y muy al oeste Cerca de las selvas brifanas ¿Tan pronto? ¿Y tan cerca? Eso es un mal augurio Por favor, continúa Salma y Concordia fueron destruidos por hiedras espinosas gigantes ¿Qué noticias tan alarmantes? Ahora y más Los siervos se sienten atoídos por los puntos de ruta y los destruyen Entiendo La situación es terrible Que el alcance del dragón anciano es tan grande Toda tiene que estar en peligro ¿Qué no recomiendas que hagamos? Debemos informar a los líderes mundiales Y conseguir que hagan un esfuerzo en común Ya veo Una cumbre pues Yo podría celebrar el tal evento Si logras convencer a los asistentes para que vengan ¿A quién planeas invitar? A los líderes de las otras razas Les preguntaré a mis amigos Quienes pueden ser los mejores candidatos Lo dejaré en tus manos mientras yo lo preparo todo aquí Has hecho lo correcto al hablarme de este asunto Me alegra poder ayudarte Mis amigos y yo haremos todo lo posible para que vengan aquí Ok Vamos a la movida ¿Cuál es el plan? Hacer que los líderes mundiales se reúnen aquí Con su nombre la cumbre puede que vengan Pero quiénes y cómo Nos dividiremos Convencer a quien podáis El miembro más elevado de vuestra ciudad natal Entonces ¿Quieres que traiga a alguien de líder de la divinidad? ¿A la reina? Que Roxy de la ciudad de la negra Y Braja Majelbra que os ayudaré a todos Podemos conseguirlo juntos Es un consuelo Gracias Bien Vamos allá Si podemos Ah Vamos a hablar con Anis Ok Si porque ella era noble Y la echaron Vale No pasa nada Y de las azuras ¿Y de las azuras quién habla? Si Exacto Con Zoya Y que venga Algún ingeniero o algo Bueno Amigos no mucho En verdad Compañeros de Xtlan O algo así Ok 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 Vale He recibido una nota de timing titulada Al alcance de Mordermod Joder Que rápido se le da la cartita ¿No? Hola Las últimas noticias de Sosura Dicen que las hiedras que atacaron los fuertes Concordia y Salma Han aparecido En las fronteras de hierro O sea Se están esparciendo por todas partes Si es verdad El alcance de Mordermod Puede que sea el mayor de lo que había previsto Pero creo que lo más conveniente Sería que investigar estas noticias Era mejor que avisa a los demás Era una carta de Marjorie No lo siento Era de timing Parece que se han detectado Morderm En la zona de las fronteras de hierro En las fronteras de hierro Siento no meterme Pero menciona a la ciudad Ella ha sido atacada No decía nada más Pero iré a investigar Buena idea Cuanto más información tengamos Mejor Yo iré al líder de la divinidad Para solicitar una audiencia Con la Condesa Alice Buena suerte Revolvamos en el centro de Líneas Ley Cuando hables con la Condesa Iré tan pronto como pueda Genial Gracias Kasmir Vale Esto ya está Seguimos Aquí a las fronteras de hierro Hacer la capulla Mientras los demás Juegan a diplomáticos Si me ha el buro Vale Karim ¿Por qué pone que solo llevo 10 minutos emitiendo Cuando llevaba más de media hora? ¿Se ha vuelto a cortar o algo? Ya Luego tengo que empalmar el vídeo Entonces ¿Son dos vídeos diferentes o...? Pues nada Luego tendré que montar esta puta mierda Qué divertido Pues qué bien Ha sido porque ha habido un corte Bueno pues nada Luego lo montaré ¿Se ha habido un reino fuego? Ya sé quién es Este Cuénteme usted señor ¿Vale? No quiero salir ahí Créeme Están brotando plantas feroces por todas partes Estamos haciendo todo lo posible para mantenerlas a raya Pero no es suficiente Estoy aquí para ayudar Perfecto Lo necesitamos Busca a los soldados que se encargan de terminar esas cosas Y ayúdanos Acabo de hablar con a Elius de desgarra sangre Y tiene muchos problemas Empieza por aquí Una vez que acabes con los monstruos de su zona Ella te indicará donde está el siguiente soldado Que necesita apoyo Espera Voy para allá Ay mierda Me he equivocado de... No, paso de saurio este Hola Cuéntame Espera Hay unos saurios aquí Un segundo Deja de mirar con la boca abierta Esas piedras volverán antes de que te des cuenta Y hay que estar alerta Todo listo De puta madre Evento cercano Hay que liarla Coge Vale Vale Saciado Que puta mierda Vale Vale Saciado Saciado Bueno Te voy a saciado Por favor Vale Entonces ahora mataremos a la puta cosa Esa que es un puto Bascarón Que como sea campeón Como sea campeón estoy un poco fagged Yo aviso Vale Vale Ok Ah es veterario Es un mojito Un moquete Que vulnerable Que hijo de puta Otra vez cuatro sarcillos Esto es una puta mierda Porque sola no lo voy a poder hacer Y claro Y claro Si no completas el evento No puedes ayudar De verdad De verdad que pesaba el bicho este Hijo de puta Hijo de puta Se siente vulnerable ¿Y dónde están los sarcillos aquí? Nos quedan dos sarcillos Y tengo siete minutos Estos eventos los podrían haber rebajado un poquito Vale hay otra persona aquí Voy a palmar Voy a palmar Mierda Este es el sarcillo que falta Es que si palmo ahora A veces hasta allá me has agarrado uno Vale Parte de una dieta equilibrada Vale Hay que matarlos Me falta un sarcillo Aquel Seis minutos Seis minutos El problema es que cada 25% de vida Que le quito el bicho de mierda a este Vale Ok Ya el bicho cabrón este ¿Por qué no le apunto? Ahí Vale dale caña Inmulnerable otra vez Vale Vale ¿Y los sarcillos? ¿Dónde están? Aquí Necesitome echarles caña Pero no eran cinco minutos Madre mía Hijo de puta tío Es que son muy pesados Uno A ver los otros Ahí Joder Que me meten todas las condis O sea Que no me podéis estar metiendo tanta puta condis No se supone que se las quedaban las La mascota las condis O que compartíamos condis O alguna mierda A ver más sarcillos Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está el sarcillo? Aquí Cabrón Pórete Pórete Rápida tío ¿Por qué le está pegando? Ah vale ¿Por qué no está así? Que no han vuelto a salir aún Vale, aquí esto ya está Perfecto Vale, de puta madre Ya puedo hablar con esta He hecho el evento Ya puedo hablar Es un poco puta mierda Ah, le ha vuelto a dar al golpeador He oído que esa cosa era un mordre Ahora entiendo por qué todo el mundo va loco por conseguir una muestra Por aquí cerca Brotus desgarra carne Estará cogiendo muestras Yo que tú Me pondría a ello también Vale, quizá me deje quedar una puta muestra Vale Pero hay dos putos bichos No uno, dos A escalar el evento por que hago gilipollas se ha puesto Hacer esto Osea Las piedras digo me te damos Vale Ocho zarcillos joder macho Osea Vale Osea ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Quién contó escalar el evento? Solo había una persona Tres personas Ah, lo otro es mi mascota Vale ¿Dónde quieres? El siguiente punto Allá Vale Pues lo siento por ellos Pero este evento Ya lo he hecho mierda No me encadenes ¿Cómo coño me voy? A ver ¿Ya puedo? Sí Me piro Hijo de puto Me cago en que hostia Osea Es que no se puede Se puede Osea Estos eventos no se pueden hacer Porque No puedo Vale Me puedo ir Si me puedo ir Corre 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 Más cortamente De celeridad Algo Vale Vale Que les fue Que yo lo acababa de completar Yo sola Y a buenas horas Han llegado Para liarmela Vale Vente ¿Dónde está? El punto verde El punto verde El puntico verde Vale Aquí Hostia si El de El de rescatar gente Que pereza Hay un cadáver aquí Un momento Soy la peste Pues te jodes tío Osea Lo voy a resucitar Pero me van a matar Porque esos bichos Son bien jodidos Y seguro que este Está ahí AFK Como si lo hubiera Vale A ver Ah si me hay que hacer Cáscara Osea Míralo Cúbrete con las esporas Yo porque tengo que hacer esta mierda Para completar historia viviente Osea que necesidad ¿Dónde coño está el personaje este? Necesitamos monstros para estudiar Pero estas yedras atacan a todo el que sea ajeno Cúbrete con sus esporas Podrás engañarlas Vale No bajes la guardia Esos monstros podían volver Cuida Ahora Esto se te da bien Escucha Tassio ruina tormenta Tiene pruebas con las platas en el norte Quizá Mezca la pena Vale Pero esta puta misión Vale Lo de las esporas para liberar gente No me acuerdo que voy a hacer Es que otra misera Era este Si es esto Vale Vale Ya tengo el olor Ya tengo el olor Ya tengo el olor Y ya me puedo... ¿No? No pues esto no es Vale pues no se que voy a hacer aquí Este esta muriendo todo el rato Pues no se Pues no se Es que no quiero hacer el evento Quiero que me mande... ¿Donde me manda? Al norte Vale Ahora tengo eso Vale Ahora tengo las esporas Estas Cámara de piedras Vale He cogido una puta mierda de estas Vale 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 Lo he matado pero no me ha dado Lo he matado pero no me ha dado No Vale No vale Pues la cesta esta ahi Pues ya he dado dos Se acaba el evento y a correr Ten Ten Pero no te pusieron dos Pues que se ha pañe que el sea Yo me voy al norte Para que es el norte Vale No 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 Por ahí Vale Está bien, está completado Muy bien No, esto es que tengo uno ¿Por dónde va? Aquí Tassius, no sé qué Ahí, ahí, baja Tienes que ayudar a mis trabajadores Están atrapados Son putos pesosos Tienes que hacer todas las putas misiones Porque si no, no puedes avanzar ¿Qué coño? ¿Dónde están? No veo las yedras No sé dónde están las yedras Hay una yedra ¿Dónde? Ahí son raíces Ah, mira, por aquí Putos lobos Mordre Hay bichos Y más bichos Y quedan 13 minutos ¿Vean? Sol ¿Vean? ¿Qué dan? ¿Cuatro? Tengo un calor que para qué ¡Ey! Me han enganchado ¡Ay! Que he tocado No sé que he tocado Ahora, ¡ay! De verdad Es que tocó algo y se lía, ¿eh? Vale, ya se ha desconectado Yo, de verdad Es que se me está desconectando todo No sé qué mierdas pasa hoy ¿Esto está yendo bien? Vale, está conectada La transmisión, está todo bien, ¿vale? Bien Siete de diez Quedamos a minutos, vale, vamos bien ¿Por qué coño no puedo Esa raíz Ah, vale, porque ya está La raíz está No sé qué coño pasa Ah, que toca el botón que no era Si, eso se llama Let's Pues Habla con el Tathius este Parece que me ha extraído no sé qué Realmente nos ha sacado Las castañas del fuego Pero he oído que a todos los monstruos Están devastando la zona que hay en Zoom El explorador de Segar a Fuego Podrá ayudarte a localizar la bestia Si crees que podrás con ella Sigue escribiendo muestras Y te da la puta semilla Esto no es lo de Mord Esto va a ser lo que yo creo Que es para hacerte otro Este es otro Otro Mudri Vale, ahora el sur Aquí otra vez Pues nada, aquí estamos Te has tomado tu tiempo, eh Hemos logrado acabar con el lobo monstruoso Pero digo que definitivamente no bajes la guardia No creo que un lobo verde gigante me pide por sorpresa Hostia que no Por los palos de mi espada Menos mal que has llegado a tiempo Hemos visto un, como decirlo Unas hierbas cantantes con forma de lobo Más o menos Muy grande y asqueroso Para ser un arbusto da buenos mordiscos Muestras donde está Muestras donde está el cabre con el Veterano, ¿sabes? Este antes era Campeón, no lo siguiente Legendario Y te hago unas putas palizas El bicho de mierda este Muestras donde está Pero coño Quiero Uy, no me sale el punto en el mapa O sea Sí Que me digas dónde está el hijo puta este ¿Por qué no lo veo? Ah, por ahí viniendo Este es por el caminito Es muy cabrón Espérate que se lo voy a explicar Estos hay que A sacar Por el flanco, ¿vale? O sea Estos duelen Estos Estos son boquete Mira Esta ya va muerto No muerto No muerto No muerto ¿Qué ha pasado? Ah Vale, cambio Cambio a mascota No veo Estos pequeños hay que matarlos ahora La puta gente, tío Se mete por medio, mezcala el evento Bueno, por lo menos Este es un negro, los negros ayudan con los siervos Pero mezcala el evento Porque igual los negros cuentan como más gente Es que de verdad Se va a liar ¿Por qué dice que es invulnerable? ¿Este perro en roca de regalo? ¿Por qué tengo un perro en roca de regalo? ¿Qué quiero? Vale, a ver, puedo Mátalos Ahora las raíces Es que me está cambiando Yo no puedo estar matando así Si me he cambiado objetivo cada 5 segundos Vale, ya está ¿Ya? ¿Ya de dónde está con el que tengo que hablar? Estoy harta Este es el de antes O sea, ay, de verdad Me refiero a las conversaciones de Solo hablar y no tener que hacer elemento para arriba Y elemento para abajo He oído que el soldado sumerecido es el dado Así esta zona se da tranquila durante un tiempo Haría falta un ejército para acabar con todas esas cosas Justo como me gusta esta vegetación Muerta Gracias a todos por vuestra ayuda Aquí una muestra de planta que Brutus me dio No necesito Gracias Ok Eh, David Prunta está aquí Que es el de concejal Malo Hola, hola Seguro que no interrumpo, ¿verdad? Verás, Braham me ha hablado de la cumbre Que estás planeando Y yo he hablado con Soya He hablado con el consejo arcano Una cosa ha llevado a la otra Y ahora el concejal Prunta está aquí En el laboratorio De los líneas Líder Scarlett Conmigo Y está pegado a mí como una lapa Mientras intento De terminar el dispositivo Dice que su asistencia a la cumbre Depende de mí Porque quiere ver mi dispositivo en acción Tienes que venir a destruirlo Antes de que le fría Sus circuitos Ese hijo puta este Que encima le arroba luego el invento A Tymi el cabrón, ¿sabes? Pero como eres una cría Eh, no puedes patentarlo Y encima se lo roba, ¿sabes? Es su puta jocoriga Aquí, ratasú Ah, no El laboratorio de las luces estas Aquí Aquí Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo estoy gestionando paralelamente cosas de la colonia que vamos a ir a hablar el lunes como de Pranjo y mis compañeras a ver de que hacemos seguramente hasta que no gestione esto de la colonia lunes más de miércoles quizá no haya stream porque si tengo que estar sacando gatos no voy a estar para nada más yo avisaré pero prefiero pues eso centrarme, sacar los cachorros y lo que sea y luego ya más adelante pues recuperaré los streams y ya está esto es por aquí porque aparte uy que coño es esto porque aparte de gestionar lo de la colonia yo tengo que seguir poniendo comida a los demás gatos o sea no esto no es no donde coño está la donde está no es el punto de laboratorio esto es lo de la reina de la chiquita esta y el laboratorio es por aquí sí está aquí vale vale el enemigo en los puntos de ruta el enemigo de los puntos de ruta lo genio no me hables así qué hijo de puta qué imbécil es el plump de este no es la palma desgraciado no eres muy alto esa vieja rata de laboratorio no tengo que ir esto recibir tu mensaje qué sucede y he hablado con Zoya tal y como me pidió braham consiguió que me aconseja el plump todo estaba yendo genial hasta que cometí el error de mencionar mi dispositivo el dispositivo de recalibración de puntos de ruta en el que has estado trabajando exacto casi lo he terminado así que insistió en venir a ver en que estaba trabajando no tuve elección ni tuve que traerlo va a venir a la cumbre no se ha comprometido dice de todo depende de si mi dispositivo funciona o no vale deja que hable con él al puto viejo cabrón escúchame no se le puede robar la propiedad intelectual a la chiquilla aunque tenga 12 años he supuesto que eres ni de trellis qué tienes que ver en todo esto estoy amiga de time estamos trabajando mano mano en la cumbre bien me alegro de que tenga un poco de supervisión adulta sin embargo es de suma importancia alentar alertar al consejo cuando la progenia menor de edad haga descubrimientos como esta cueva estás aquí para dispersionar su dispositivo exacto tengo que verificar que no corre ningún peligro ella dice que queda haber descubierto un medio para bajar la frecuencia la cara de los puntos de ruta si estoy trabajando en ello oye que estoy aquí y no solo estoy trabajando en ello sino que quería que se ha acabado esto salvará los puntos de ruta cuánto te queda bueno me quedaría menos estos señores a cambio de mí que dejarán de distraerme de mi trabajo concejal David necesita tiempo para acabar una vez esté listo te permitimos que te lo enseñaremos espere un poco pero insisto en inspeccionar el dispositivo pronto y vas a ir a la cumbre es muy importante asistiré a la cumbre pero solo después de verificar que ese dispositivo puede proteger nuestra red de puntos de ruta de las hiedras depredoras si no tendré que volver a mi laboratorio lo entendemos vale timing seguimos trabajando ajá te lo voy a explicar de manera que lo entiendas venga la condescendencia asura vale el dispositivo que estabas construyendo modula o sea cambia la frecuencia en la que resuelvan los puntos de ruta es decir la velocidad en la que vibran entiendo como funciona bien en teoría acceder a la red de puntos de ruta busque el punto de ruta que queremos arreglar y luego mi dispositivo y el punto de ruta tienen una conversación básicamente mi dispositivo calma el punto de ruta de acuerdo lo entiendo que falta por completar necesito tres piezas muy específicas hay toneladas de basura de la inquisita por aquí tengo la esperanza de encontrar lo que necesito pero no voy a poder hacerlo con plundo después de mi todo el día conseguiré las piezas mientras te quedas trabajando así ahorraremos tiempo perfecto enviaré vulgosa contigo ahora cuento con un modo autónomo y estaba esperando la ocasión de probarlo suena bien que tendré que buscar a ver a ver vale esta es la misión que me suena a mi del otro día y no la de matar bichos la de que vas protegiendo haciendo áreas que llevas al robot fluido esterilizado de contención cosa pegajosa ajá ajá vale nos ha quedado claro ajá a ver Scrappy vente para acá vean las instrucciones el panel de mando tiene cuatro opciones una ofrecer las instrucciones el modo de seguimiento es solo eso seguir no esperes que vulgoso haga nada más el modo de defensa desactiva el modo de seguimiento pero vulgoso peleará por ti te protegerá incluso te quitará enemigos encima también ha incluido un práctico Scanner de detección si buscas algo puede que te ayude indicando el camino y si hay una búsqueda cerca te avisará de momento seguimiento bueno ah vale nada por aquí me sigue siguiendo me sigue siguiendo ah que han entrado a todos los de potejo arcano que imbéciles me apaso de ellos estoy imbéciles esto es que da enemigo si me ha metido de pleno me sigue siguiendo hecho ahí está la cámara de contención me sigue siguiendo yo me sigue siguiendo y me sigue siguiendo Ese está dañado. Ya está. Siguiente sitio. Siguiente sitio. Vale, pues no voy a activarlo. A ver, si me acuerdo. Apaga el generador. Desactiva el campo etérico. Abre la cubierta. Ya está. Vale, ¿me dejas llorar? Vale, ok. Y... Gracias por pasarte igualmente. Este no es. Este no es. Es este. Vale, y ya puedes volver. Contra a mí. Me da. Te espero. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada Ay, que pesado Y acabaré cuando te haga acabar, no te jode Vale, arreglado Coge las cosas Mira que pequeñita es Con perda, con pocito Que súper pequeñita Pendiente de patente, vale Degenerada, que hijo de puta Desgraciado Uh-huh Descaneando Ay, de verdad O sea, vaya puto adulto científico De mierda Pues hablo tú No te jode, viejo Que pesado, tío, la cría de así es lo mejor que puede Que gilipo ya se hace el plump No puedo con él Esto es inaceptable Debería haberme lo pensado dos veces antes de confiar De una menor edad degenerada Degenerada De que degenerado seas tú, viejo de mierda Consejo al plump Seguro que también me puedo acelerar el proceso Más le vale No ir a ninguna parte hasta que no tenga una solución Para los puntos de ruta que están en peligro Si quieres que vaya a la cumbre Es que vaya más rápida Comprendo Qué desgraciado Ya Ya Me pasa muy fuerte Lo del abuelo este Es un cabrón O sea Es que es inaceptable Pero o sea Vete tú con tu laboratorio Y con todos tus putos recursos Hacer el dispositivo ¿Sabes? La chiquilla lo ha hecho con cuatro cosas que tenía por ahí He venido a ver cómo está Time Pero me alegra verte a ti también He hablado con la cornesa Nis Y que ha dicho Ha comunicado una estipulación a la reina Y sorprendentemente ha respondido muy rápido La reina llena vendrá la cumbre Qué buena noticia La primera confirmación Sí Parece ser que hablar con la contesta Nis Era clave ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a reunir con Braja en el Holbrook Tiene que hablar con Eir sobre oso blanco Ah ya Buena suerte con eso Sé que no se lleva bien con su madre Su presencia lo ayudará mucho O sea Tu presencia lo ayudará mucho Gracias Te puedes quedar con Time Y asegurarte que nadie interrumpe su trabajo Es importante Por supuesto Te avisaré si cubrí algo Entonces es que es mi Vale Ok Vale Finca del canteo Cobelbrack Vámonos para allá Un poquito lento Uno Vale. Vale. Pues ahora finca del cantero. Que es aquí dentro. Aquí. Eh si, la invitación es a la cumbre. Aquí, perfecto. Pues ahora eh... Hablar con Eir, que es el pasado. Me jode porque en mi historia... Bueno, me callo porque es spoiler. ¿Qué coño es esta? No quería dar ni puta idea quién es. Está aquí Braham hablando con su madre. Vale. ¿Debería preocuparme? Sí, un dragón de final nos muestremos a despertar. O sea, otro. Ya atacados dos fuertes importantes. El de Salma y el de Concordia. Y va por los puntos de ruta. Hemos venido para invitar al notoso Blanco a la cumbre donde se tratará la amenaza. No, Oso Blanco no existía tal cosa. Ya tenemos problemas suficientes con Jormagiles y José Osvalier. No te queda ni nada que aún no hemos llegado a la quinta temporada. Pero Jormagiles y José Osvalier pueden esperar. O sea, créeme, lidiamos con ellos en tres temporadas. Así que... Seguro que hay algo que podamos hacer para convencerlo. Jormagiles y Jormagiles y Jormagiles y Jormagiles. Jormagiles y Jormagiles amenazando ese lugar. O sea... Es más, no somos responsables de todos los lugares. Somos responsables de nuestro pueblo. No creo que Salblanco salga de Joel Black ahora mismo. Y cuando Modromo llega a Joel Black será demasiado tarde. Y entonces nuestro pueblo tendrá dos dragones intentando destruirlos a todos. Tenemos que enfrentarnos a la peor amenaza primero. Exacto, ahora mismo Modromo es quien causa más daños al Tyria. Si es cierto lo que dices, entonces quizá valga la pena debatirlo al menos. Entonces hablarás con él. O sea, Marta y José Osvalier. Vale. Ok. Ok. Y... Sí, madre y hijo. Junticos. Ajá. Voy a hacer una pausa para ir al baño, ¿vale? Un segundico. Enseguida vengo. Vale. 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 Aparte de las cosas. Y... Vale. 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 Va a hacer un poquito más. Vale. Vale, ya estoy aquí otra vez Ahora hay que matar Unos cuantos hijos Svanir Que son los corruptos De los Norn Tengo plena confianza en que podrás afrontar Este desafío sola, te he visto en acción No estaremos lejos Intentaremos impedir Que los refuerzos lleguen hasta ti como sea Muy bien, hoy tengo que ir Los Svanir tienen una base en las cimas altas Donde están erigiendo un tótem para Jormag Verbe y aludor en el especho de gorja escarcha Y busca a una cazadora llamada Kaolin Y ya sabré decirte en que puedes ayudar Y si lo hago, podrás convencer a los Nutos Blanco Me aseguraré que comprenda la gravedad de la situación Y la necesidad Me enfrentaré a los amores remodantes De que se haga demasiado fuerte Estoy lista, actualizaré cuando termine Quizá venir contigo Los hijos de Svanir pueden ser astutas y extremadamente feroces Creo que debería acompañarlo No, ve con ella, quiero hacerlo sola Va, venga jefe Si te pasa algo por ahí Prefiero ir contigo que con ella Hazlo por mí Piensa que es una cazadora cualquiera No me pasará nada O sea, es como no me llevo con mi madre Y no quiero ir con ella La puta madre es Kaolin Vaya eludón Vale Mi madre tengo el full de mapa con esta, eh Porque si no el coñazo De ir a pie Ya está En la puerta Ok Cazadora Kaolin Vale Estoy al lado Hola Ahí está Hola El asalto a los Svanir está en marcha Date prisa y te puedo hacer unir a Francia y compañía Si nada de camino ahí estaré Si nada de camino ahí estaré Ok, ¿dónde? Aquí al lado Esto es lo del evento este de Coil Sí Eh, quizás tuta del caza del clan Que ya nadie lo hace A ver si hay alguien preguntando por Tisha o algo ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? Ah, es que no es niña de lo que voy a decir Ah, es que no es niña de lo que voy a decir Vale Esta Oye Hola, viajera Ah, que está en el puto evento No es nada de justo a tiempo Vamos a ver la estrategia ¿Cuál es el plan de fin de la torre? Ok Vamos a matar estos cabrones Vigilancia Vale, está Está el evento en pleno auge Vale Madre mía, mía, mía Mía lo que viene Mía lo que viene por ahí Mía lo que viene Joder, veteranos Pero que coño Está escalando No, solo hay otra persona, ¿no? Sí Es que no sé Son personas Vale Huesos, demonios Uy Es que están vendiendo muchos Y quedan siete oleadas Si tengo que hacer coil entero Para acabar esta parte de la misión Va a ser tela, ¿eh? Porque es un coñazo hacer coil Madre mía Es que No me lo pensé bien Hacer toda la puta historia viviente Pues no me acordaba de que cosas Que no son instanciadas Pues nada Aquí estaremos Madre mía Que pesados Vale, que están matándome A todos los Putos Bichos estos Así como voy a hacer nada Que sin NPCs no se puede Pero quedan solo dos oleadas Madre mía, todos los putos NPCs muertos Y más troles Vale, ¿puedo hablar con este? Fenris, hazme caso Hazme caso Pero, ¿por qué no puedo? Vale, nada Esperar Nada, hay que esperar O sea, hay que comerse todo coil Pues nada Vale, ahora llegan aquí los doliads Y luego hay que escoltarlo Si nosotros somos tres Como he jodido Se le conoce la coil Que es como se llama el evento Bueno, se le conoce como coil No se pone bien Pero bueno No se pone así Hmm Vale, estos son los que vienen aquí Y antes de que lleguen Nos los matamos y ya está Vale Y así los bichos que van súper lentos Pues no tienen que hacer nada Otra brujería ¿Dónde vais? ¿Para aquí? ¿Me dispara ahí? Otro grupito Para aquí Otro grupito Vale. 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 No ha muerto nadie de momento Madre pobre, ¿lo lo comiste? No Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y dónde está el dame la misión? O sea, ya está Ah, que va a explotar esto, espérate Que no me ha acabado, vale Ah, que ya había gente ahí Vale Vale, ¿y ahora qué más? A los tres, exacto, a los chamanes Estos son los normales y luego se fusionan y son los chumbos Lo que no sé es que para dos personas se van a ser campeones Porque va a ser un poquito jodido Va a ser que sí Siempre que se quedan a dos de vida Vale Y ahora se chetan Vale, no, vale Son normales, o sea No pasa nada No pasa nada Ya está, arreglado. Ya. De puta madre, ¿dónde está el capullo este? O esto voy a romperlo, destruir. Vale. Hola. Ahí. Ya está. Ahí vienen estos dos. Hola. Mira, hemos rompido el tótem. ¿Qué tal estáis? Yo roto un cacho de hierro muy grande. De 60 años la madre, no os pasemos. Aunque los Nord es como tener 45, más o menos. ¿Qué tal estáis? ¿Quién más estáis? Puedo comer un tólico y su hombro. Vamos a ir de Holbrecht y podemos celebrar con una fecha. ¿Qué dices? Vale. Eyre, escúchame. Haz que nos venga a la charla esta. A la cumbre. Yo tenía razón. Puedes arreglártelas tú sola. Ahora le puedo contar esta hazaña legendaria a oso blanco. Y estará más que dispuesto a participar en la cumbre. Le has quitado un peso encima. Gracias, pero tengo que decirlo al festín. Estoy decepcionada, pero lo haremos en otra ocasión. ¿Tienes más algo más importante que hacer, no? Sí, tengo que reunirme con una amiga cerca de la Ciudadela Negra. Con Rocks, la amiga de Braham. He oído que es una buena compañera. Sí, lo es. Ok, ya. Puta madre. Ok. Bueno, sería así porque tiene una mascota lobo, pero bueno, es que ella es el espíritu del lobo. Braham, no sé si es de la osa. ¿Conoces aire desde hace tiempo, de verdad? ¿Siempre así? ¿Te refieres a fuerte y segura de sí misma? Sí, supongo. Es decir, había habido historias, pero nunca había relacionado al aire de las leyendas con la aire que es mi madre hasta hoy. Es una avalancha. O sea, es que claro, como ella era una guerra legendaria, lo dejó con su abuelo y se lo criaron los abuelos en otro pueblo. Entonces él sabía que su madre era una heroína haciendo cosas por ahí, pero no le crió la madre. Entonces se siente raro cerca de la madre. No podría ser de otra forma. Ha tenido que mover montañas. Ya me di cuenta. Empiezo a comprender por qué se fue. Una no puede mover montañas con una criatura a la espalda. Si alguien puede convencer a Nuttoso Blanco para que asista a la cumbre, es ella. Lo de mover montañas se dice a cazar dragones, básicamente, de los chungos. Los Lorne hemos sido solitarios durante demasiados inviernos. No veo cómo podemos seguir cazando solos, y menos con los dragones ancianos despiertos. Conseguir que su blanco vaya a la cumbre será el primer paso. Parece que te has olvidado de esto. Anda, toma. ¿Qué pasa? Un vial de agua, glacial, del pico más alto del estético de Gorfascarcha. Sé que a mí no me sirve, pero a ti quizás sí. Guau, gracias. Básicamente, esto es para que hagas cosas de modri más fáciles. ¿Vale? No está el vial. Pues no lo veo. Esto es eso. Maceta de barro que voy a pillar una en un momento que tengo. Bueno. Solo en su fuente. Un momentito. Me hemos saltado de barros, pero es difícil era, ¿vale? Espera. Salgo. Déjame que vaya a... ¿Tengo que ir aquí? Ay, no, estoy imbécil. O sea, ¿dónde me marca? Vale, diario de historia, ¿dónde me marcas? Hola. Planeta de ataque. Ah, la ciudadela. Mierda. ¿Dónde estáis? Habla con Rosy. ¿Dónde está la ciudadela negra, tío? ¿Aquí no me dice? Habla con Rosy y Rizlock. ¿Es que están por aquí cerca? No, o sea... What the fuck? ¿Dónde? Hacienda del viejo Duke. Ah, en Ashford. Coño, ¿y por qué no me lo pones claro? Ya no las de Ash... Aquí. ¿Dónde es Barraline? Esta parte la odio. A ver. Espero mucho, además. Vamos a ver. Continuar, plan de ataque. Habla con Rosy. Me alegra que estés aquí. Temía tener que hacer esto sin apoyo. Le he enviado un mensaje al tribuno Brinson preguntándole si podía enviar a Esmodo una invitación a la cumbre. ¿Y su respuesta ha sido ordenarte que vayas en persona? Sí, no hay vuelta de hoja. La cosa lo merece. Habría preferido no llegar a esto. No quiero decepcionarlo. No tiene motivo para sentirse decepcionado. Hiciste lo que tenías que hacer. Y lo haría de nuevo para salvar a Braham o cualquiera de vosotros. Nadie es prescindible, ni siquiera por la gloria de derrotar a Scarlet. Lo conozco y lo entenderá. También ha perdido gente. Gracias, necesitaba oír eso. Vamos a acabar con esto. Hagámoslo. Voy a estar en loco. Hola. Ah, está aquí el dueño. Ajá. Pero sabes, que la mató a otro y yo tenía que proteger a Braham. Ya. Qué capullo eres, Ridlock. No me caes viendo. Conozco esa mirada. No tienes que refender a Rock, ¿sabes? A ver. Yo solo te digo, Ridlock, que te me vayas callando la boca porque en el Path of Fire la vas a cagar tú diez veces más fuerte de lo que la cagó Rock. ¿Vale? Es más, tú peleas con Scarlet en el aigrenador, se supone que ya le habían dicho que matará a Scarlet, pero quieren a Braham y ella se queda con Braham atrás para ayudarle porque le ha herido y tú con Marjorie... No, y tú con Kashmir porque a Marjorie le ha dejado inconsciente, ambas matáis a Scarlet. Porque... Perdón, he dicho así, Kashmir. Kashmir, cuando me llama Marjorie malherida dice, voy a matar a esta cabrona, ¿vale? Y se enrabieta. Así que, como está Scarlet muerta, no sé qué coño le tiene que decir. Ridlock de, ay, pero es que no la mataste tú, que eran tus órdenes. Las cagadas de Ridlock son cataclímicas, ¿verdad? O sea, es como... Te diga orden de matar a Scarlet y la hizo tu amiga. Es como... Sí, bueno, yo no me fui a la niebla detrás de una espada, que es lo que va a hacer ahora, y liberé a un dios cautivo que estaba muy bien allí, ¿sabes? Y no la lié, o sea, así, todo lo del paso falla es porque Ridlock no pudo estarse quietecito. ¿Eh? Es que... Tócatelos. Bueno, veo que no has perdido nada de tu firma en canto, sargento. Lo sé, soy muy duro con ella, pero alguien tiene que serlo. Es una blanda por dentro. Estaría muerto hace tiempo si no lo hubiera curtido. Vas a castigarla por no matar a Scarlet y si te vas a la mierda, Ridlock. No, entiendo por qué lo hizo. Además, es un agente libre ahora. Ya no tenemos por qué vernos cara a cara. Claro que eso no significa que no vaya a darle problemas cuando los necesite. ¿Eso qué significa? Eh, pregúntaselo. Todo lo que puedo decir es que ya no soy responsable de ella. Cualquier lío que monte no tendrá repercusiones en mí. Está sola en esto. Entendido. ¿Así que te dijo por qué estamos aquí? No mucho. En su mensaje mencionó que quieres que el Imperator Smodur asisto la reunión estratégica, ¿no? Necesitamos que hables con él. Ya venía Smodur por aquí. Otro como los Norm. Y si no es suficiente, estamos bastante ocupados manteniendo la legión de la llama Raya. Antes de que te dais cuenta, Mordemon también está en esa lista. Mordemon se está extendiendo por toda Tibia. Ha llegado incluso a las cataratas de Lina de Arboría y a las colinas que se... Mordemon, he llegado a las tierras de los Char. Yo he luchado contra sus ciervos en las fronteras de hierro. Eso cambia las cosas. ¿Es muy grave la situación? Sí, tan grave que ningún habitante de Tibia puede permitirse el lujo de ignorarla. Eso es cierto. ¿Qué nos ocurrirá si destruya el resto de ejércitos? Porque nosotros, los Char, no intervinimos. Tenemos que permanecer juntos. Y tenemos que encargarnos de la principal amenaza ahora, Mordemon. No tienes que contarme los peligrosos que son los dragones ancianos, pero convencerme a mí y convencer al Imperator son cosas completamente diferentes. Debe de haber algo que podamos hacer para convencerlo. Ajá, sí. Ajá. Espoilers, sale mal. Me encantaba cuando estaban poniendo esta parte de la historia viviente, te creías que iba a acabar con la puta amenaza de los fantasmas con la espada y la bajona fue tocha. He investigado el ritual, he aprendido mucho sobre la historia de Ascalon. Esta historia comenzó hace unos mil años cuando los seis, los dioses humanos, formularon este ritual por primera vez. Los seis les dieron la magia, al mismo tiempo también les dieron a uno de ellos una corona mágica y dos espadas mágicas para proteger el reino. O sea, al rey Hidoriq. Sohojin y Magdaer, y el rey Adelber le dio la corona, claro. Magdaer la tiene Adelber, ¿no? Creo que Sohojin la tiene este. Porque el principio a Rurik cuando muere le pierde Sohojin y la... y la cogía arriba, creo. Exacto, la corona se diseñó para que se rompieran cuatro partes. Cuando los fragmentos están separados son difíciles de ver y es una manera de evitar que este poderoso objeto quede a las manos equivocadas. ¿Y se necesita la corona para el ritual? Sí, cuando Adelber realizó el ritual con Magdaer, que es cuando maldice a todos, se convirtió en un fantasma, pero un char que entró en la zona más tarde encontró la corona y la preservó. Luego juguetearon con él y los fragmentos se perdieron y tú los encontraste he encontrado uno. Te pido que tú busques los demás. Los fragmentos funcionan como imágenes entre ellos. Una vez que tengas uno, sentías una fuerza de atracción hacia los otros. Incluso después de tanto tiempo, seguro que siguen ahí, tengo fe. Necesitamos la corona para hacer el ritual. Supongo que están aquí. El otro día que enseñé los libros de Gal Wars, los fantasmas de Ascalon de hecho relata cómo el Imperator o el Khan, perdón, rompe la corona en cuatro trozos porque se la quita a los Char y buscan, o sea, básicamente es los hijos del Khan de los Char, que son los cuatro Imperators de cada una de las legiones, buscan los fragmentos de la corona para seguir el siguiente Khan. ¿Vale? Es la de las Char, perdón, Legión de la Llama, que es los malos del Gal Wars 1, ¿vale? Y en este libro no me lo he leído pero relata eso. O sea, él dice, hace cientos años Ascalon se quemó. Desperado para defender su tierra de las hordas que avanzaban de los bestiales Char, el rey Adelber invocó el poder, el todopoderoso fuego enemigo para repelar los invasores. El fuego enemigo es la puta petarda que les convirtió a todos en fantasmas. Pero la magia puede ser una espada de doble filo. El fuego enemigo quemó a ambos, Char y humanos. Mientras los cuerpos de los Char se consumían, los esclavizados los calenianos se lanzaron de nuevo, transformados por la ira de su rey en protectores fantasmales y cargaron con guardar el reino para siempre. El una vez poderoso reino se convirtió en una sombra maldita de su antigua gloria. Siglos después los descendientes de Ascalon exiliados a la nación de Krita es el proceso en el 1 están besiches como asediados por todas partes. Para salvar la humanidad la reina llena busca negociar un tratado con los odiados Char. Pero permanece un obstáculo. Las legiones de Char no firmarán la tregua hasta que su más preciada posesión ah no vale perdón me he rayado con la corona es con la garra del canur del canur la garra del canur de vuelta de las ruinas de la antigua Ascalon vale entonces no realmente lo que van a buscar es la garra del canur no es la corona esta me había colado yo pensaba que iban a buscar la corona pero básicamente es eso quien tenga la garra del canur gobernala a todos los Char y los volverá a unir pues a cabo no ha pasado tú Rigla Brilton vas a hacer un ritual si por eso luego vuelve como retornado si eso significa que he podido romper la maldición del fuego enemigo me puse una túnica y me haré llamar chamán Brilton nos estamos jugando mucho amiga mía que los rituales los hacían los chamanes de la llama el resto de legiones no hacen rituales entendido ir a buscar los framentos de la corona Ros puede ayudarte a prepararte ok algo estoy de aquí ruinas de puerta vieja esto está ahí al lado ya que estoy estoy ponida por la metálica de hierro ah no no tengo no tengo creo lo de como me toca hacer el puto evento que ya te digo y a ti que sí me encuentro el fragmento vale ahora llegas aquí y es es donde estaba antes pero vale ahí está un montón de rocas se vende el resplandor de una corona ala recupera el segundo ala esto es rapidísimo cuando tienes todo el mapa es como plip teleport aquí ya está o sea fácil e indoloro ah sí esto es lo que quedaba del templo de la serenidad que aquí molaba un montón ahora ay no toda vez el tendric este pesado que es de rojo bastón tío era uno de los mentores odio que me hagan esto no me sabe mal cuando me hacen matar a los putos mentores del uno es muy cruel ya le he rejado ya le he rejado No sé, hostia Este evento Es la hija puta de las arañas Mira, la abría Y tenía que saltar Esto es una hija de puta Espera que la voy a matar Esto es una hija de puta Lo he visto a los críos Y vas buscando niños Y se secuestran a los niños Char, ¿sabes? O sea, la mala puta Un escudo o una espada No, os voy a Os le doy un beso con la muerte Un tormento eterno No, vale, pues tengo que matar A los cachorros Perdón, tengo que matar a la sombra Qué rápido ha caído, Bría Vale, sombras Un momento Es que esto vamos a Sombras de mierda Venir aquí Hay que salvar a los críos Cachorros salvados dos A puta dos, ¿eh? A ver Otra sombra Es que estos eventos Hay que hacerlos Porque mira No puedes dejar A unos críos Char Ahí muriendo Me ahogo con mis mocos, ¿eh? De verdad Y hace ya una puta hora Que me he tomado la pastilla Uy, ¿dónde está la abría chunga? No sale O sea, que está Ah, dentro de la casa No, no Dentro de la casa, ¿no? ¿Por qué eso está? ¿Se ha ido? Pues no lo sé No, ¿qué va? Ah, entra Entra Ahora sale tocheta Las líneas son míos Reclamadlos y me llevaré también vuestras viejas almas A ver, hija puta Te vamos a reventar ¿Ya o qué? ¿Ya está? Ay, mira Me encanta porque mira, mira Cae, nada Ya está Se saca por la gilipollez Me jode porque había un montón de campeones Y las Y los bajaron a A esto para que no hiciéramos Eh, rutas de campeones Porque básicamente lo que hacíamos aquí era farmear campeones Para sacar los saquitos Que te da el campeón cuando lo mata Y dijeron, vale Pues vais a estar haciendo eso en estos mapas Pues le bajamos el rango Para que no den bolsas Y es como hijos de puta Dejadnos jugar Tranquilos, no querían Ya o qué Vale, de puta madre Ya está muerto, hija puta El montón aquí Ya te voy a la corona Vuelve Ay, brilla de una vez Seguramente cualquiera Ni la merección de Adelbert Pudo retenerla Si sea un fantasma Si Si, de recuperar toda su fuerza Da igual Volvemos Es que falta de los moquitos De verdad La gracia es horrible Ahora aquí Y ahora aquí es el puto fuego enemigo Otra vez Tómate con la historia Purifica el fuego enemigo El fuego enemigo Ahora me voy a hacer un piss Porque si no Se van a poner la blast Espera Vale Ya está aquí el capullo este Me encanta que siempre es todo Y si consigues esto En el otro Vale Pauso aquí Que hasta que no hable con él No se activa Ahora vengo Vale Ya estoy por aquí Vamos a ver Movidas Pelearnos con Rizloquita Has vuelto ¿Has tenido suerte? Si Los he encontrado todos Perfecto Dame la corona Bien Cuéntame más acerca del ritual Todo gira alrededor de Sohocin Mi espada Eh Un momento Lleva TH Sohocin Si Si Por cierto Es la que las chorizan a Rurik Esta Vale Antes había dos Sohocin Y otro llamada Magdaer Fueron entregadas a los escaloneros Como protección anti invasores Hace unos dos siglos Que en empuñadas Sohocin era Rurik Hijo del rey Adelbert Un enano encima de piedra Acabó con su vida Y hace algunos años La espada llegó hasta mis manos Y como ya se ha hecho con ella Bueno Recordemos Que Rurik Era famoso En el Guild Wars Por tener el complejo De Leroy Jenkins Y entonces Tú ibas a hacer una puta misión Que tenías que ir con Rurik Que le tenías que escoltar O él te acompañaba para matar Y Rurik hacía ¡Way! Y se iba pegando Eh Te lo mataban Misión fallida Y tú Te odio Rurik Vale Así que en la cima de piedra Se lo puto buscó En Pico del Trono Cuando Palma en Pico del Trono Se lo buscó ¿Vale? Luego volvemos a Pico del Trono En la temporada 4 Pero en el momento estamos en la 2 ¿Cómo te has hecho con ella? Eso es irrelevante Lo importante es que su compañera Magdaen Es la espada que Adelbern Usó para maldecir A los escalonianos Hace mucho que sus pechos Su ojos sin poder romper esa malición Vale ¿Cómo? Joder con la tusecita esta He tenido los cinco pegados A pergaminos antiguos En el priorato Uno de los serviditos de allí Me ha estado ayudando A atar los cabos de la historia Y finalmente He encontrado una referencia A un ritual Y la fuente es fiable Bueno a ver Es el priorato de Durman ¿Vale? Esto es lo fiable que pueda ser Nos da en todo Tiene un sello riano Siendo una referencia tan antigua Tiene que ser legítima En cualquier caso Tengo que intentarlo Si funciona Seremos libres ¿Qué necesitas? O sea que me protejas ¿No? Cuando estemos dentro Tendremos que canalizar Esencia de fantasmas Hacia la espada Para activar O sea matar fantasmas Que yo absorbo Pero para ello Habrá que ganar Muchos fantasmas Muchos juegos Grandes peligros Suena divertido Vamos Tienes galletitas Gracias Me has abierto Uy Te has comido media caja Pero bueno Bueno que al final Esto no sirve para nada Pero merece la pena Intentarlo Por cierto Kari Es que ha jugado Que en este punto De la historia Estaba Este Redlock Echándole el puro arroz Por haberla cagado Con lo de Scarlett Y el agrietador Y yo ahora Que estás a punto De irte a la niebla Y hacer La madre De todos los líos ¿No es maravilloso? Sí Vale Ahora hablas modo Puede que al final Esto no sirva para nada Pero merece la pena Intentarlo Redlock Ya ha logrado Lo imposible Otras veces Perdona Lo he hecho yo No él Él se lleva el mérito Otro como Cormir Esos fantasmas Han hostigado a mi gente Durante demasiado tiempo Me paso los días Pensando en la manera De acabar con esto Si funciona Ser una bendición Tanto para los tal Como para los humanos Cierto Debe de ser Desesperante Para los humanos Incluso para que Los que descienden De los escalonianos Como mi personaje El uno Imagino que debe ser Como estar atrapado En una guerra Sin fin Exacto Y precisamente Por eso debe funcionar Tu vida no está pasando Es apercibida Haría casi cualquier cosa Por ridlock o rock Estaba mostrado en medio Por cierto Bienvenidas Cinco personitas Podéis hablar en el chat Y si tenéis preguntas Sobre el lore O algo Que no muerdo Vale O sea Solo soy un poco Monstruo de las galletas Además si llevan chocolate Pero prometo Que no muerdo Parece que tenemos Todo lo que necesitamos La corona Que ha asumido Es histórica Casi da algo A crujir bajo el peso De los ancestros escalonianos Si esto funciona Tú y yo Pasaremos la historia también Y crees que funcionará Quiero decir que Seguramente Librarse de todos los fantasmas No puede ser tan fácil El tan me lo he inventado ¿Quién ha dicho Que vaya a ser fácil? Conseguir la corona No ha sido ningún camino De rositas mía Perdona Perdona Conseguir la corona Ha sido TP Punto Coger la corona Siguiente TP Punto O sea venga va Y al otro lado de la puerta Tenemos a los fantasmas Preparándose Para cuando entremos Espero que sus esencias Puedan recargar a Zocin Pronto lo sabremos Por sus cojones morenos Funcionará porque lo digo yo Es un señor eh Rindog Funcionará porque lo digo yo Ojito ahí Quedarse con la frase de Rindog La madre que lo parió Hostia puta el tío Si no veis lo que dicen Que no sale el entero Recordad que aquí abajo En el chat Lo tengo puesto Para que no se vaya La gente Esto es lo que dicen Los NPCs Para que os enteréis No se vaya Me ha quedado Que caen Super Va Y hasta la pared Para abajo Ah por ahí Que caen Estoy apuntando No, no estaba apuntando A la que quería Estoy apuntando A la de dentro Vale Se muere ya O que Que coño pasa En este punto Ajá El Farah es donde Entren a los cachorros Cuando se ve En una sociedad militarizada Los cachorros No los crean los madres, los tienen los entran al fara entonces les crean allí colectivamente y según su actitud es van para una lejera para la otra tienes que estar preparada es que podría salir bien o mal, no hay manera de predecir el resultado cuando quieras ya te digo yo, ya te digo yo que sale mal y ahora otra vez, barradín, como el inicio de la historia de los chat, me vuelve a pasar la misma puta mierda hija puta vale vale a ver si el puto truco funciona a ver, no me va a teleportar, verdad la puta estatua de barradín es que si te quedas por aquí le han rebajado bastante la puta dificultad no 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 la puta que viene este espérate le hemos liado no 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 No, 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 no Cuidado Ya está el sanador No lo veo Ahora empezamos Estos espectrales Y estos bichos de mierda Lack Ahora que tengo que matar a este Quiero ser inmuno Y ahora que unos pollas hay que matar Mierda No, porque si ya estoy inmune ¿Por qué hay inmune? No sé qué coño tengo que matar Vale De puta madre No veo Help Ah, está toda poseída Ya puedo pegarle Ay, mierda El sanador Sanador, hijo de puta Lo va a curar Lo va a curar No me da tiempo No me da tiempo Sanador de mierda Hijo de puta Vale ¿Puedo ya? No Lleva el escudo de mierda No me dejan, eh No me dejan Odio esto, eh Lo odio Mira, me va a reventar Mira, lo puto sabía Lo puto sabía Esto hacerlo solo es una puta pesadilla Está tu hija de puta Encima hacía curar a mitad ¿Dónde está el healer? Míralo Ahí viene el healer, cabrón Ven aquí, hijo puta Ven aquí Sanador de mierda Ven, ven Ven que te lo explique Malnacido Ven aquí Estoy mala de mitad Espectral de los cojones Me comes el potor Hijo de puta Mira, qué mal Míralo Ya está Estoy muertísima Estoy muertísima Pero que me dejéis Míralo Que no puedo Por favor Eso, Rock Levántame, coño Levántame Vale Pero qué es lo que Le protege O sea, dónde está lo que tengo que matar Para quitarle esa defensa Los luchadores O la maga O algo de Vale, a ver Ahora Sí No Entonces ¿Qué es lo que hay que romper? Vale, a ver Explícame ¿Qué hay que romper? No, 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 no Este ya está muerto ¿Se le ha quitado? Ahora Ojo que está cargada Vale, vale, vale Ah, rompela Esto es nuevo Antes él no rompía La puta barrera Vale Eh, déjame el miedo ya Por favor Socorro Hostia Es que Hay otro sanador No veo No veo Me han tirado Y no veo si viene otro sanador ¿Veo el sanador? Hostia Ahí viene Claro que viene Espérate Me voy a meter los deos Ya Quita Pégale Al sanador Ay, eso No, 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 no Desgraciado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Desgraciado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me puedo seguir pegando? Sí, sí, esto ya está Venga No 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 Va Haz el puto ritual ¿Quién? Vale. Vale, escena, porfa. ¡Ascalón! ¡I free you from this curse! ¡I free you from...! No. No. Si te marcas los escritos, se da por ellos. Hay miedos y esos aprios, desde luego. Es súper molesto. Todo el día recordaremos... Todos recordaremos este día en el que Rizlos la leó en la niebla. ¡No! ¡Las pobres almas que se cruzan en su camino! ¡No! Hay que preocuparse de que él libera a quien no toca. Porque de verdad, Rizlos, ¿pa' qué tocan nada? ¡Veis a volver, no te preocupes! ¿Qué pasa? Ocurrió rápido, ¿no? Brimstone fracasó en su intento por purificar el fuego enemigo y perdió a su ojo sin en la niebla. Sin esa espada, no puedo completar el ritual. Tuvo que irse a ella. ¿Qué puedo hacer? Nada. Esta purificación es responsabilidad de Brimstone, salvo de la puro. Se llevó muchos fantasmas con él. Me he dado cuenta. Puede que no haya acabado con la maldición, pero sin duda ha tenido efecto. Tú has jugado un papel importantísimo y solo por ese motivo acudiré a tu cumbre. Incluso después de que la purificación fracasara, la purificación no ha acabado. La dedicación de Brimstone a la responsabilidad la traerá de vuelta. Lo menos que puedo hacer es honrar su compromiso diciendo la cumbre. Gracias, no lo lamentarás. De eso no estoy tan seguro, pero manténme mi palabra. Allí estaré. Nos vemos allí, Imperator. Gracias, de nuevo. Ok. Vale. No hay que dejarle ir a la niebla. No, no. Es que ya es tarde, en verdad. He perdido otro follower. ¿Qué es que mito en pierdo followers en vez de ganarlos? Voy al revés. ¿Qué ha pasado? Había parecido que había un portal a la niebla. ¿La niebla? Eso espero. Por lo menos sabemos que uno puede volver de la niebla. ¿En qué estaría pensando? Tenía que ir a Sohocin. Supongo. Por lo menos ahora tenemos más esperanzas de que la espada pueda romper la maldición algún día. Imagino que es la única manera de librarnos de los fantasmas para siempre. Eso pienso yo también, aunque habría preferido que no hubiera ido solo. Ya. Si el portal no se hubiera cerrado tan rápido, pero imagino que no hay forma de encontrarlo. No, no la hay. La niebla es inmensa. ¿Estás bien? Lo estaré. El corazón aún me va a mil, pero debo convencerme de que él estará bien. Si me he hecho situaciones más peligrosas aún así, lo sé que también me preocupo. Yo no tengo claro si estás hija de Rildok o no, porque suponíamos que es hija de Rildok, pero luego en la cuarta temporada también conocemos al hijo de Rildok y nunca ha dicho a nadie de que sea hermano de ella ni nada, pero yo qué sé. Al menos el Imperator ha accedido a asistir a la cumbre. Es un consuelo. Sí, su presencia es importante. El ejército Char es muy poderoso. Entonces, Plunt no se ha echado atrás y la reina llena. Plunt está esperando el dispositivo de Taimi y que es bien convencida la reina para que venga. Lineth, ¿y si no vienen? ¿Y si no vienen a alguien? No puedo ni imaginar lo devastador que sería para Tidia. Deben venir. Ok. Puta madre. El alcance de algún parte 1, episodio completo, y ahora nos vamos a hacer, como solo llevo dos horitas, el punto cuadro. Tradición ministerial. Querida Lineth, espero que estés bien. Me temo que mis esfuerzos por hacer que la reina asista a la cumbre no van tan bien como esperaba. Le ha surgido un imprevisto que impedirá que venga. Te daré todos los detalles cuando llegues, pero la versión corta es que alguien está difundiendo rumores de que la reina llena no solo se reunió con la malvada Scarlet, sino que también conspiró con ella para darle las cabelleras mecánicas. Esto es ridículo, por supuesto. Pero la reina no puede tenerse linda de la divinidad hasta que esos rumores hayan desaparecido. La Condesa Anís ha sugerido que use mi intuición para encontrar a los sinvergüenzas que están difundiendo estos rumores y desacreditarnos. Sin embargo, no puedo hacer esto sola. ¿Podrás ayudarme? Lo mismo acá es Mir. Pues ahora nos vamos al INDE, ciudad humana, y vamos a liarla más. No, pues no, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí en verdad. Porque es tarde y luego lo tengo que montar. Voy a ver si le puedo hacer raida a alguien y ya el próximo día pues seguiré. Haremos el 5 y el 6 si se puede y el siguiente el 7 y el 8. O sea, si hago dos por día, pues acabo antes en verdad. Chao, buenas noches. Gracias por acompañarme y espero que hayáis disfrutado de la historia viviente de la segunda temporada. Nos vemos por Twitter y tal y ya avisaré del planning de esta semana.